Nuestro correo, radioparís.com Desde París, para el mundo. Emisión Américas 106.3 FM Soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York Soy sudaca por España y paraguas de Asunción Español en Argentina, alemán en Salvador Un francés se fue para Chile, Japón es en Ecuador Vámonos despacito con Juanito Guanabacoa y su invitado el día de hoy Muy buenos días a todos ustedes Muy buenos días Osler, pues aquí con los retrasos domingueros que llegan a suceder en esta gran villa de París Pues comenzamos con la programación muy cargada de invitados Nuestra estación en el 106.3 del FM Es un vínculo de solidaridad y de comunión contra toda la falta de información que hay sobre nuestros países Pues bien, en la sección crónica de Juanito Guanabacoa Vamos a tratar este tema, vamos a seguir algunos temas que hemos venido siguiendo con relación a México Y estoy aquí con, en primer lugar, un amigo En segundo lugar, un colega Y en tercer lugar, un inmigrante que ejerce la función de periodismo aquí en Francia Me refiero a Héctor Héctor, y como le dije hace un momento Me acuerdo de su segundo apellido porque el mío comienza más o menos igual Héctor, Leiva, Oliva, ¿cómo estás? Muy buenos días, Juanito Me encuentro muy feliz de estar aquí Muchas gracias por la invitación Y pues claro, a hablar de cosas trascendentes De cosas importantes que están sucediendo en estos momentos y que van a suceder el próximo 1 de julio en nuestro país En ese gran país, en ese país tan influyente que es México que puede cambiar la geopolítica del continente Bien, pues vamos a entrar en materias diciendo, por ejemplo, que esto viene siguiendo una línea de pensamiento Hemos hablado de los tanques de pensamiento o laboratorios de ideas Hemos hablado también de los procesos de elecciones presidenciales en los países de nuestra América durante este año Ya se celebraron y se van a celebrar en próximos días el 27 en Colombia que son las más recientes antes de que se celebren nuestros, vamos a decir, nuestros procesos porque son para presidentes y elección de funcionarios locales y municipales, senadores y diputados Claro, es muy importante esta elección porque están en juego 18.311 puestos y es la lista más alta de lectores en la historia de México con 89 millones Vamos a entrar, Héctor Te invito a que entremos al tema con un poquito de antecedentes Tu estudio como periodista y tu desenvolvimiento aquí en Francia que no ha sido fácil, pero ha significado el seguimiento de nuestros trabajos ya cinco años, ¿verdad? Cinco años, tienes cinco años y bueno, pues yo tengo fuera de México ya diez años de los cuales ocho estoy aquí en Francia pero yo no fui desde un principio siempre tuve ese gusanito de la política ese gusanito de saber lo que hay que, o sea, de tener en mente lo trascendente que puede ser la política entonces para eso me fui a estudiar a Barcelona un año periodismo, una maestra en periodismo y después vine para acá y encontré un espacio en Radio Francia Internacional que es donde me desenvolví y pues ya después te conocí a ti y pues nos hemos encontrado en diversos espacios siempre latinoamericanos y pues te doy muchas gracias de que me hayas invitado ahora Bueno, eso ya en cuanto al trabajo periodístico vamos a enfrentar uno de los primeros problemas que son las noticias en los grandes corporativos de información y aquello que conocemos con nuestras redes y nuestros contactos en el país ¿Cómo percibes tú esto? ¿Qué idea se tiene de nosotros? Y esto ya nos viene acercando un poquito más al tema que vamos a desarrollar Sí, bueno, pues para empezar uno de los periódicos más leídos en español que es como nos tienen muy en cuenta es El País, ¿no? Pero ese país, El Periódico, El País en España hace parte justamente como muchas otras grandes publicaciones como de New York Times, como también los periódicos en México de un gran corporativo, ¿no? que también de alguna manera controlan la información controlan lo que leemos controlan lo que vemos, lo que escuchamos Concretamente tu trabajo ha sido muy importante porque ha sido la traducción de algunas noticias y también el poner tu grano de arena de información ¿Cómo has visto esta experiencia? ¿Cómo sientes que la información fluye a ese nivel? Bueno, pues aquí en Francia ahí en el radio hay muy poco no hay ninguna persona que diga que quede una línea, ¿no? Pero es también porque lo ven tan lejano América Latina lo ven tan lejano que igual y por eso no tenemos ninguna ninguna persona que nos diga pero yo creo que esto sería totalmente diferente y estoy de acuerdo que es totalmente diferente en México Bien, pues ahora sí decías que son más de 18 mil puestos hemos tenido un proceso electoral muy, muy, muy en términos reales y escritos salvaje esto me refiero a 20 candidatos a puestos de elección que han sido asesinados hemos tenido también lo que me llama la atención es muchas veces preguntarle a los jóvenes a los inmigrantes a los estudiantes ¿qué es lo que saben de México con relación a las elecciones? ¿y cómo van ellos a decidirse por una u otra opción? Yo siempre he sostenido que el sistema electoral adolece como nuestro país entre otras muchas cosas de una transparencia de una legalidad y de muchos vicios que han confundido también el gran fenómeno de la corrupción en esto de la elección entonces bien ante eso de todas maneras hay la opción de o participar en la votación de alguna manera y no dejar que la manipulación se lleve a números o dejar esos votos en blancos esas situaciones que son alternativas que no siempre son las mejores ni viables bueno a mí me parece que en esta elección del 2018 en este proceso electoral en diferencia a los otros dos yo he llevado muy de cerca he estado siempre muy de cerca en los movimientos políticos y en las cosas políticas y en las elecciones ahora están más interesados veo los jóvenes se hablan más incluso los canales de comunicación son más personales ahora ya están ya también es muy importante no solo la televisión no solamente Televisa sino Facebook sino todas las redes sociales entonces ahora yo pienso que están más interesados e incluso también hay un hay un movimiento que ha tenido permeabilidad bueno que ha tenido que tiene adeptos en muchas partes del mundo y muchos de esos la mayoría son los jóvenes estamos hablando del movimiento de regeneración nacional que es una evidencia que está presente en muchas partes del mundo hay en Suecia perdón en Suiza hay también muchos comités en Estados Unidos entonces eso más allá de que de que estemos felices porque sea de un candidato porque sea de otro candidato que sea de un partido eso ya nos muestra que la participación en México política ya está mucho más presente en los jóvenes como decía antes ya son 89 millones 89 millones que están involucrados en el proceso electoral tanto como votantes como participantes activos la comunidad civil que va a tomar puestos en las mesas de votación o sea que es una de las más numerosas yo voy a decirle a nuestro público a nuestra audiencia que tres datos significativos en el primero que es esta elección es la más fuerte la más vamos a decir la que arrastra mayor número de candidatos también ya viables anteriormente eran los candidatos que no llegaban a la votación significativamente que ahora ha habido un seguimiento y un estilo pues muy digamos a la democracia americana en cuanto a debates en cuanto a esto el proceso presidencialista clásico que habíamos tenido nosotros por ejemplo en la presidencia de López Mateos para entregarle a Díaz Ordaz el poder pues se hacían con un con un culto a la personalidad se hacían con un ceremonial que estaba ya muy definido hoy no hoy tenemos por ejemplo un candidato que ha jugado tres veces esta va a ser la tercera en los procesos electorales me refiero a López Obrador y también un candidato que sin participación política surge en el partido del poder ¿cómo has visto tú esa situación? pues ahora nos estamos democratizando mucho más y pues claro este candidato Andrés Manuel López Obrador ya es la tercera vez que contiende y pues va a ser objeto de muchas críticas pero igualmente el candidato actual del poder el candidato priista que no MIR pero si estuviera hablando en inglés si estábamos hablando en inglés diría su nombre en inglés pero estamos hablando en español entonces decimos Meade pues este candidato que no es priista pero que está con el PRI pues nos muestra de alguna manera justamente la democratización el interés más evidente de los mexicanos y es por eso que están en el tercer lugar en las encuestas también hay que tener en cuenta que las encuestas como decía Noam Chomsky nos están conduciendo y también nos condujeron todo el mundo pensó que Donald Trump no iba a ganar porque las encuestas nos decían lo contrario pero al otro día nos despertamos y para muchos fue una pesadilla debo decirle a nuestro público a nuestra audiencia que hemos preparado un trabajo sobre los tanques de pensamiento más significativos en México y cómo se llevó a cabo el proceso de elección de candidatos todo esto con datos reales que por razones de tiempo no podemos presentar en esta ocasión extiendo la invitación para dentro de ocho días debido a las cosas que salen imprevistas y que tiene uno que hacer frente tenemos un gran número de invitados ahorita en la sección Héctor queda la palabra queda nuestro trabajo en el aire porque hay que ofrecer también alternativas viables para que la gente pueda formarse una opinión y de ahí inferir los posibles escenarios y elegir la opción que más convenga en un proceso tan importante que vamos a tener estamos hablando del primero de julio pero estamos hablando de debates presidenciales que exponen la tesis o las promesas vamos a decir de los candidatos y yo creo que esto es lo que en el trabajo que tiene periodístico Héctor Leiva Oliva y un servidor nos van a dar un panorama más amplio no partidista no proselitista pero sí de análisis para ofrecer a quienes estamos fuera del país y bien a quienes nos escuchan porque debo decir que a Héctor lo siguen lectores y gente que pues está en nuestro país crítica y pendiente del trabajo periodístico para terminar Héctor simplemente estamos hablando de narcoestado de narcoestado sí pues sí estaríamos hablando vamos al terreno dejémonos o sea de toda la retórica que por acá que por allá o sea vamos al terreno real o sea uno puede estudiar uno puede analizar puede dar 50 vueltas bueno ahí me voy a permitir ahí me voy a permitir antes de dar tu opinión el narcoestado como tal no perdón Héctor no hay sino la penetración de una criminalidad organizada a muy alto nivel pero ¿qué es lo que piensas? sí bueno pues oficialmente nadie va a decir que va a ser un narcoestado ningún ningún dirigente en su sano juicio va a aceptarlo pero parecería evidente que sí podría ser un narcoestado se están convirtiendo en una fuerza política porque también hay que admitir que si una organización criminal impone a un gobernante impone a un presidente municipal tiene control sobre el terreno pues implica un estado de fuerza que atenta contra el estado establecido pero que también intenta ser parte de este estado pero no es toda la institución no es toda la institución pero claro hay ya terrenos y justamente hemos hay ya investigaciones por parte de diversos medios de comunicación como proceso en donde ya es evidente que hay zonas de México de nuestro querido México que están siendo controladas por no por el cuarto poder que es los medios de comunicación y ya por el quinto que sería el narcotráfico y más que el narcotráfico sería yo creo que la violencia por el miedo yo creo que también es algo muy importante que esta violencia inducida esta mecánica de política de estado es realmente tendiente al control y a la división de la población lo que sí puedo decir y esto es una opinión ya muy muy concreta es que México tiene ahorita una crisis democrática donde la ingobernabilidad ha crecido donde los intereses no permiten el surgimiento de otros actores políticos de otras posibilidades de país que donde la violencia se ha ejercido tanto dentro como fuera del estado y esto pues complica el panorama y esto no es nada más que lo analicemos como algo que ha pasado sino como encontrar las causas y razones de lo que está sucediendo en México claro y bueno para terminar pues me gustaría decir que en este análisis que vamos a hacer en un futuro no queremos convencer a nadie la próxima vez la próxima vez la próxima fin de semana sino más bien sería como abrir los ojos y los invitaríamos a que no nos crean lo que estamos diciendo sino que ustedes también sean agarren al toro por los cuernos y que se pongan a informarse tenemos el testimonio de una periodista de periodistas de a pie que acaban de ganar un premio precisamente por su trabajo de cadenas de mando que es precisamente hasta donde llega el poder de la criminalidad organizada en nuestro gobierno este premio nacional se acaba de recibir la semana pasada y es por una investigación que duró 10 años preguntándole a los soldados preguntándole por qué matas así es que vamos a tener esa información Juanito Guanabacoa esta sección crónicas de Juanito Guanabacoa se despide lamentando realmente bueno felicitando también que tenemos muchos invitados ahorita que siguen en la programación y a través de Radio Frecuencia París Pluriel en el 106.3 del FM y Radio Frecuencia París Pluriel www.rfpp.net nos quedamos con el pie de la invitación a Héctor dentro de 8 días y nos despedimos y seguimos con la programación planeada por el director Osler Amaro De color para el mundo para el mundo los de Mario los de Mario y las chicas de Tierra Vida Siento que no puedo vivir sin ti Tierra Vida Tierra Vida Tierra Vida